Ya se anunció que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arribará próximamente a el suelo cuenqueño para supervisar los avances de la construcción del Hospital IMSS Bienestar. También supervisará la carretera artesanal que se está construyendo en las comunidades de la mina y el desengaño. Y además se prevé que inaugure la sede regional de la Guardia Nacional. Todo esto en la ciudad de Tuxtepec. Se tiene contemplado que esta gira se lleve a cabo este próximo viernes desde muy temprana hora. Es por eso que lo anunció de esta manera Obrador desde la conferencia de prensa de La Mañanera, indicando además que en esta gira de trabajo se trasladará de La Cuenca a la región de La Mixteca, donde estará presente en los municipios de Tlaxiaco y Guajuapan de León. Esto fue lo que dijo. Con la venta del avión presidencial se están construyendo dos hospitales. Uno en el Papaloapan, lo acabo de decir ahora, Tuxepec, es el post-COVID, en Tuxepec, y luego voy a La Mixteca, voy a Tlaxiaco, y voy a Guajuapan, y luego ya a la montaña de Guerrero. Ahí tenemos tres obras. Una se va a inaugurar, que fue el acuerdo que hicimos con el Teletón. en la montaña de Guerrero se va a inaugurar el domingo, sí, un centro de rehabilitación de lo mejor. Es una obra de mucha importancia social. Entonces, esto en la zona más pobre de México, de las más pobres, en la montaña. Y vamos a tener también una reunión con los presidentes municipales, les hablaba yo de los mil millones que se les entregan para los caminos, vamos a evaluar eso, y ahí también se está construyendo otro hospital del INSS Bienestar, igual que en Tuxepic, de lo que se obtuvo por la venta del avión.